Buenos días. Ayer estaba en el parque, sobre las 3.30 de las 4.00. ¿Qué? Simplemente para ver si alguien se dejó aquí un monedero. Pero allá estaba cerrado. Ya, pero es que suponía que alguien la ha encontrado. ¿Me la dejaste hasta mañana? No sé, yo venía a preguntar antes de hacerme la dimensión. Es que era la cartera que llevaba por 55 euros. Hola. Sí, pero no me han dejado nada, cariño. Bueno, pues ya. ¿Qué? Buenas tardes. Saludos a todos. ¿Qué? 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 El plazo de la bárbara que estaba en la casa. Para que se acudiera el video de la semana. El plazo de 3 o 4. Estaba en una parte de la bárbara. Si lo veáis el video de la bárbara, veáis que en una hora de 18-19, se veáis que hay una bárbara que estábada. Qué malo. Después de que terminé el video, En el video voy a ir a seguir. Lo que nos dejé en la mesa de la barra de Blamanshare. Lo importante es que no hay. Tiene que estar en una parte de las partes. Te recordé de que volví a hacer algo así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Lo importante es que no hay. El mayor problema es que no hay algo que pienso para hablar en la barra de Blastom. ¿Por qué? Porque en la barra de Blastom, La gente se encuentra en el Mugoribre. Hay muchas personas que se conocen. Pero vengan a ver el Buzetán. La primera cosa que ha hecho es que hay una cosa. La gente no le ha hecho nada. Nosotros estamos viendo en el momento. Nosotros no hay alguna cosa. O sea, que nos haya llevado a local policial. O sea, que nos dejemos en un momento. O sea, que no hay manera de hacerlo. Esa es una cosa que nos enfrenta en el Mugoribre. En el momento, En el día de la mañana, se puede hacer una declaración de una vez que nos dejó un día en el barrio. En el barrio hay 200 euros, pero no hay un barrio. Y el barrio. Esos son los que nos ayudaron a la barrio. En el barrio me dejó un barrio en el barrio. 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 Me dejó un barrio y me dejó un barrio. Me dejó un barrio y me dejó un barrio. Me dejó un barrio y me dejó un barrio. Pero yo no le había dado nada. Las personas que estaban en marcha. El problema es que ese señor y la señora. No me dejó mucho más. Me dejó un barrio más con el dinero y era demasiado. Así que el barrio no es para jugar. El barrio no es para que los barrios ni lo más. en el caso de una persona que no tiene ningún problema la reforza de ella es una cosa muy buena lo que es lo más importante es que la semana pasada la semana pasada es para que la gente le diera a la tarde y le diera a la tarde yo no le diera a la 10% y 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 le diera a la 10% Por lo tanto, si hay gente que tiene que ver el dinero, no sé si no hay que ver el dinero en la vida, pero no sé si hay que ver el dinero. No te voy a llegar al dinero en el dinero. En realidad, no sé si hubiera tampoco, sino que hubiera ganado nada. Solo que resulta que en realidad, porque no me hubiera ganado tanto dinero en la vida. No, pero yo no me hubiera ganado nada y cuando yo hubiera ganado nada. Aún les hubiera ganado algo, a mí me hubiera ganado. Así que esta es la idea de que me iba a hablar. No me habloyó. Yo tenía que decirle a mi hijo, y a mi amigo, le dígame, me dígame. Ahora es que la otra cosa, que en realidad no es una cosa que sigue con el vídeo. Es que es una cámara. ¿Dónde está la cámara? El cámara se sacó un trabajo que fue el cámara, todo el que se ve y nadie se ve. Aquí, ayer, murió, un poco de mitad de tuhydro. Sonido en cámara. Él murió en cámara. No sé si le dediqué en sujilla. El valoración me dio. El valoración me dio, lo decía. El valoración me dio. La cámara era la cámara. No sé cómo se va a hacer. Por lo tanto, no sé cómo se va a hacer. Por lo tanto, me parece que cuando nos vamos a hacer algo, no nos vamos a hacer algo. No me preocupes, no me preocupes, pero no me preocupes. Por lo tanto, no me preocupes. Por lo tanto, no me preocupes. La gente tiene que ver el dinero y la gente tiene que verlo. No te voy a hacer algo. Me despedimos, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, para que no se nos regalamos. Por lo tanto, no se volvimos a la gente. Por lo tanto, 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 a la gente, por lo tanto, En este lugar, yo me he quedado en este lugar. Y bueno, Tebarek Allá con los amigos de la Iglesia. De verdad, tebarek Allá con los amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos ver el video. No hay nada más. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.